Acabo de terminar de leer hace unos pocos días un libro que, sin duda alguna, es uno de los que más me han consternado, más me han turbado y más me han horrorizado también. Es Morir de amor, de Teresina Muñoz Nájar. Un libro que tiene como tema principal el feminicidio en nuestro país. Un tema que nosotros solemos esconder bajo la alfombra, normalizar incluso, sin tener en cuenta la estela de víctimas y de consecuencias terribles que este mal contiene y causa. Teresina, ¿cómo estás? Mucho gusto, un privilegio tenerte acá. Gracias, gracias, mil gracias. Tu libro, te digo, más allá de sus valores literarios y periodísticos, que son muchos, es una admonición y una advertencia para un país que se niega a tomar por los cuernos un problema terrible. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué somos tan permisivos con el horror? Mira, la verdad es que yo he descubierto un montón de cosas en esta investigación y tanto el Estado como nosotros somos bien responsables de todo lo que está pasando porque en ocho años, desde el 2009, por ejemplo, que es lo que se ha contabilizado, hasta ahora hay más de 900 mujeres asesinadas. Es un horror. Lo que está registrado, además. Lo que está registrado. Porque si no, podemos volver a decirlo. Y la ley de feminicidio existe desde 2011. Ha sido modificada dos veces, pero ese es lo que ha sido registrado, además, como feminicidio, como crimen de odio por ser mujer. Muchas cosas quedan aquí cuando uno lee el libro. La primera es la indolencia de las autoridades. Sí. Y nada más, no solamente la indolencia, sino los terribles, fatigosos, frustrantes trámites que una persona que ha sido víctima psicológica o física de feminicidio, que ya tiene mucho que cargar, además del Estado, le pone una carga más encima. Sí. ¿Hay posibilidades de mejorar este tema? Mira, yo creo que está mejorando inclusive. No es que todo sea tan negro tampoco. Yo he conocido autoridades realmente impecables en su trabajo. Y yo creo que sí, yo veo un poco de... Hay un mayor interés, estos centros de emergencia de la mujer que ha creado el Ministerio de la Mujer, impulsado por las feministas y así a través de los años, van en aumento. No son todos los ideales, pero hay muy buenos centros de emergencia de la mujer. Hay otros que están en el sótano de la municipalidad, donde a la mujer hasta te da miedo entrar a... Que son sitios donde te ayudan. O deberían ayudarte. Ayudarte, ¿no? No es donde tú haces la denuncia, pero donde te guían cómo hacer la denuncia. Y tú has contado que están en el fondo una cosa de triple y ahí oscura. Hay a veces, a veces, no todos, pero hay centros que son realmente deplorables. Hay otros como el de Arequipa, que es el de Chapichico, en el distrito de Miraflores, que está muy bien puesto, que sí funciona bien, digamos. Y también tiene mucho que ver con el presupuesto que dan las autoridades para esto, las abogadas y los abogados que contratan también, porque hay muy buenos, pero también hay otros que simplemente están ahí por cumplir un trabajo. Y ahí tiene que haber un compromiso de todas maneras. Una cosa que me dio mucha atención cuando leí este libro es que me doy cuenta de que para ver el tema de feminicidio hay que hilar muy fino. Uno de los temas que más tratas es la salud mental. Pero dices que a las feministas, textualmente lo cito, no les conviene imputar a un feminicida como enfermo mental o con razón mental porque eso atenúa la pena. No solo por eso, sino porque no se justifica nunca el crimen por eso tampoco. Se puede explicar, pero no justificar, claro. Entonces, sí, porque lo que pasa es que yo lo que he visto y lo que he podido comprobar en chicos muy jóvenes, porque yo he visitado, he estado con uno de ellos en Socavalla, en el penal, y era un chico jovencísimo. A mí realmente me conmovió su juventud. Y peor todavía enterarme de que ese muchacho tan joven, tan endeble, había matado tan fieramente a su pareja, ¿no? Y la había quemado y qué sé yo. No me entraba en la cabeza el último caso. Es terrible. Es terrible. Entonces, sí, de hecho, yo hago ahí también una entrevista a Miguel Ramos, que es un sociólogo especialista en masculinidad. Y él es tal vez el único que ha trabajado el tema de los hombres, porque siempre nos estamos preocupando por la víctima, pero el que comete el feminicidio, el que golpea, es el hombre. ¿Qué estamos haciendo por ellos, no? O sea, para mejorar esa situación. Y este señor, Miguel Ramos, hacía talleres con hombres para, así como te recuperas de, como alcohólicos anónimos, digamos, ¿no? Eso de, oye, a ver, la violencia no va, ¿no? Sí, ese, de ese tema, ¿no? Que lo sacó Castañeda. Que lo sacó Castañeda, nadie sabe por qué, pero ya desapareció. Porque Castañeda nunca se sabe por qué pasa la cosa. Pero es un trabajo arduo, y él me explicaba que es un trabajo, y él me dice, y lo pongo ahí en el libro, que generalmente estos hombres violentos tienen una historia atrás, ¿no? Y dice de violencia también. También de violencia, de pronto también de violencia, o de familia, o de una familia que los ha criado no bien, digamos, ¿no? Con otros valores. Hay todos esos temas también, y también hay un tema de valores, ¿no? O sea, de no me interesa nada, no me interesa la vida siquiera, no nada. Un hombre que mata a una mujer por celos tiene la autoestima en el piso. Esa carísima también, ¿no? Digamos que, como tú dices, no podemos simplemente quedarnos en la escena del crimen y no mirar atrás qué fue toda la... Qué pasó, ¿no? Sí, y a veces es simplemente estos casos que son chicos tan jóvenes. Digamos, dos de ellos estaba comprobado que no tenían una historia violenta atrás. Otro sí, que el padre bebía demasiado, que el hermano... Ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay un tema ahí de pérdida de valores y de no tolerar nada, ¿no? Y de no conversar desde la igualdad, sino desde el poder. ¿Cómo puedo yo acabar con estos celos matándote, no? Así es. Teresina, te agradezco mucho haber venido. Gracias a ti, Maciel. De verdad, yo recomiendo este libro. Olvidemos 10 segundos de los temas literarios. Es un tema nacional, es un tema de valores, es un tema moral. Es un tema de que no podemos estar ausentes ni indiferentes. Ni nosotros, ni las autoridades que cortan estos programas, estos programas importantísimos por cuestiones políticas y egoístas. Hay que decir las cosas como son, Teresina. Bueno, muchísimas gracias, Teresina. Muchas gracias a ti. Te agradezco. Gracias.